¡Wow! ¡I love you! ¡Wow! ¡I love you! La unidad pues no estaría mal, digo te gastaste alrededor de 50 mil de dinero maxearlo, que sea Fula O está muy bien, pero no tiene ninguna especie de daño elemental, no está atacando unidades aéreas, solo terrestres y tampoco su daño es tan impresionante. Lo peor que le vería a esta tropa es su rango de 50 que no le ayuda en nada. Si le damos esa mejora lo dejamos con un daño de 1.82 millones y todavía tenemos una última mejora de 1.1 millones de dinero, bueno que sería específicamente para infinitos, sobre todo porque ya es demasiado cara. Si lo maxeamos dejamos al Elite Warrior esta unidad de Fate con un daño total de 3.51 millones, rango de 80 atacando cada 6 segundos, solamente terrestres en Fula O, o sea en todo su rango. El daño no está mal, digo es una unidad que está haciendo más de 3 millones y medio, si nos gastamos un buen de dinero alrededor de 1.8 millones en maxearlo, sobre todo por esas dos últimas mejoras que siento que son demasiado excesivas para esta unidad. Sobre todo porque no es la gran cosa, digo sus estadísticas no están tan chidas. Si nos vamos a mi cuenta secundaria tenemos otra unidad igual del banner Z, 6 estrellas, que actualmente sigue saliendo por ahí, en caso de que quieran conseguirlo también Raider lo pueden sacar por allá. Este es Thor, bueno el God of Lightning, unidad con encantamiento eléctrico, en este caso al nivel 635 tiene un daño inicial de 17.600, rango de 40 atacando cada 7 segundos, bastante lento con una O en cono un poquito más extenso. Si lo vamos mejorando poco a poco, vemos que de igual manera tiene sus estadísticas bastante económicas, llegando a un punto en el que tiene una última mejora de más de 1.5 millones, bueno 1.65 millones. Hasta este punto banda tenemos un Fula O, un daño de 925.000, rango de 80 atacando cada 7 segundos, básicamente es un Raider, iba a decir que un poco más barato, pero no, porque esa mejora es todavía más cara de la última que le dimos al Elite Warrior. Así que ya maxiado dejaríamos al Thor con 3.86 millones, rango de 90 atacando cada 7 segundos, solamente unidades terrestres, eso sí, en todo su rango banda Fula O. Rango de 90 no está mal, con un orbe de rango mejoraría un poquito, pero 3.86 millones tampoco se me hace tanto. Lo chido es que de las 2 unidades puedes colocar 8 tropas sin ningún problema, o sea, podrías llenar el mapa con estas unidades, pero igual por su costo yo me lo pensaría bastante. Creo que es un poco más económico que Raider, eso sí, como por 100.000, aún así no se me hace tan buena unidad. Continuamos ya en mi cuenta principal, por acá tenemos una de mis unidades favoritas, o al menos lo fue cuando yo empecé a jugar al Star hace 2 años. Este es el Baby Vegeta 3, ya saben que para poder evolucionar esta tropa necesitas 4 Baby Vegeta de los que salen en el banner Z, y bueno, evolucionarlo al 2 y luego al 3. Esta unidad se mantiene en los 6 estrellas, muchos decían que era un 7, decían que era un 8, pero porque es un 6 estrellas que evoluciona a otros 6 estrellas. Nah, sigue siendo un 6 estrellas bandita y que no los confundan. Eso sí, a nivel 175 ahora tenemos un reward con un daño inicial de 14.400, rango de 50.1, súper raro, y atacando cada 6 segundos la unidad es totalmente aérea, pero también ataca a enemigos terrestres. Tiene un encantamiento de oscuridad que le va a ayudar en las nuevas raids, lo puedes utilizar en varias raids del mundo 2, con una OE circular que lo va a ayudar a defender a varios enemigos. De igual forma vemos que sus mejoras no están tan caras. Llegando a un punto en el que tenemos una mejora de 357.000, ahí tenemos un daño de 1.17 millones, rango de 80.1, sigue atacando cada 6 segundos. Si le damos esa mejora tenemos otra de 550.000, con un daño de 3.1 millones, rango de 90.1, y otra mejora en la que tenemos 850.000. Hasta este momento ya tenemos un daño de 5.51 millones, rango de 105.1, atacando cada 6 segunditos banda. La tropa tiene bastantes mejoras, eso es lo que me gusta de esta unidad, yo lo comparaba mucho con Madara, ya que tiene demasiadas mejoras para darle en una partida. Obviamente esas ya serían solamente para infinito, ya que están superando el medio millón. Ahora sí, vamos los maxeando, esta es su penúltima mejora, lo dejamos con un daño de 8.62 millones, mismo rango de 105.1, atacando cada 6 segunditos. Y en la última nos da ese nuevo ataque que se llama Spirit Ball, que nos aumenta demasiado el rango y bastante el daño. Eso sí, en esta mejora nos cuesta 1.2 millones de dinero ya maxeado. Dejamos al Baby Vegeta 3 con un daño total de 12.5 millones, rango de 140.1, atacando cada 6 segundos aéreos y terrestres. De este, sí se pueden colocar 8 unidades, es lo que veo. Pensé que nada más ibas a poner un Baby Vegeta, pero no, sí puedes colocar más, solamente en estructuras aéreas. Nos estamos gastando alrededor de 3 millones en maxearlo, pero haciendo 12.5 millones de daño para un 6 estrellas está muy bien, es un daño muy decente. Eso sí, sin ningún tipo de buff. Ahorita le vamos a ir dando los buffs a las unidades, primero déjenme maxearlas. Vámonos con el Vegeta Blue, ya que estamos hablando de algunos Vegetas, también maxearon este 7 estrellas, que fue de los primeros que salieron en el juego. Teniendo un daño inicial de 31.400, rango de 60 atacando cada 7 segundos. Vamos a irlo mejorando y me doy cuenta de que ahora este Vegeta cuesta solamente 1.000 de dinero colocado en el mapa. Me acuerdo que costaba 10.000, si no me equivoco, cuando salió. Así que por esa parte lo puedes utilizar para Raid sin ningún problema. Te podría servir para la Raid de San Valentín que está en Mundo 1. Sus primeras mejoras están súper económicas, hasta el punto en el que tenemos una de 751.000, que cuando lo maxeas te da un daño de 1.81 millones, rango de 80 atacando cada 7 segundos. Todavía tendríamos una última mejora que supera el 1.4 millones de dinero ya maxeado a nivel 175. Tenemos un daño de 5.49 millones, rango de 100. Atacando cada 10 segundos, lamentablemente muy lento. Eso sí, la tropa sigue siendo full AOE, al menos eso me gustó. La unidad es aérea, bandita. Eso está chido, que la unidad al menos se hizo híbrida. Digo, al inicio empieza siendo terrestre. Pero conforme lo vas maxeando, llega un punto en el que ya lo puedes hacer atacar a los enemigos aéreos. Precisamente en la última mejora. Pues creo que esta unidad quedó más o menos. Siento que antes hacía más daño. 5.49 millones es poco. Lo chido es que ya lo hicieron para que lo uses en Raid. Digamos que lo puedes dejar hasta el punto en el que lo tienes en la antepenúltima mejora. Antes de los 750.000, hasta ahí estarías haciendo 1.04 millones en una Raid. Y te gastaste 50.000 de dinero. Es una unidad que no diría que entra al meta. A lo mejor por su encantamiento en alguna Raid. Pero claro que hay unidades mejores. Si seguimos con los 6 estrellas, tenemos esta unidad que salió hace muchísimo tiempo. Igual cuando yo empecé a jugar. Este es el Kaneki 6 estrellas. Una unidad del anime Tokyo Gold. Tenemos un daño inicial a nivel 175 de 7.490. Rango de 40 atacando cada 4.8 segundos. Esta unidad tiene daño elemental. Tiene sangrado. O sea que puedes eliminar unidades elementales. Y sus mejoras están bastante económicas. Siendo Starter, yo creo que es una tropa con la que podrías empezar a defender muy bien. Sobre todo porque esas mejoras ya lo hicieron que sirva para historia y para Raid. Hasta ese punto, Banda, en su penúltima mejora tenemos un daño de 909.000. Rango de 70 atacando cada 7 segundos con una OE circular. Sigue haciendo su sangrado, lo cual está excelente. Entonces sí que lo puedes utilizar por allá en alguna misión que tenga pocas oleadas. Ya maxeado en esa última mejora de 1.6 millones de dinero. Lo dejamos con un daño total del 3.07 millones. Rango de 100 atacando cada 7 segundos. Pues se me hace muy parecido a mi casa. Siento que sería más o menos por ahí. Obviamente creo que mi casa 6 estrellas es muchísimo mejor. Sobre todo porque tiene más rango. Pero el Kaneki no está mal. Una unidad totalmente Starter. Muy económico en sus primeras mejoras. Y esa última mejora para Infinito. Bueno, siento que sale sobrando ya que es una tropa que yo sinceramente no me llevaría a Infinito. Si seguimos con las 6 estrellas tenemos una unidad de Stardust. Este es el Jonjo Serious. Una de las pocas unidades que llega a tener Sunburn. Bueno, de ese daño de quemadura solar. Que también le agregaron al Tanjiro 7 estrellas. En este caso siendo un 6 estrellas a nivel 175 tenemos un daño de 29.900. Rango de 40 atacando cada 6 segundos. Sus primeras mejoras bastante económicas. Le van a dar varias animaciones nuevas. Y sobre todo mejorándole el daño y el rango. Llegando a un punto en el que tenemos una mejora de 310.000. Hasta aquí tenemos un daño de 1.19 millones. Ya está haciendo Sunburn. No me gusta que no tenga Sunburn inicial. O sea, literal tendrías que mejorarlo hasta ese momento. Para poder tener ese daño elemental. Bueno, esa quemadura solar. Y sobre todo que esta tropa nada más puedes colocar uno. Aquí donde dice Learn Hamon. Esa mejora de 17.500. Ya empieza a ser su quemadura solar. Tiene una hoy circular. Rango de 100 atacando cada 6 segundos. 1.19 millones de daños. No se me hace poco. Pero siento que lo que te gastaste. Esto 50.100 más o menos. Lo podrías cambiar fácilmente por un Tanjiro. Obviamente esta sería una unidad de reemplazo. En caso de que no tengas al Tanjiro 7 estrellas. La siguiente mejora de 310.000 lo va a dejar ya maxiado con un daño total de 1.72 millones. Rango de 110 atacando cada 6 segundos. La unidad está súper barata. De hecho nos está costando un poquito más de 300.000 de dinero. Como 360.000 más o menos. El problema es solo se puede colocar uno y no lo veo tan chido, banda. Ustedes como lo ven realmente siento que le faltó. Si pudieras colocar los 8 Jonjos diría que está muy bien. Pero 1.72 millones para que solamente puedas tener una unidad. Siento que ahí les faltó un poquito. Al menos que buffe en el Soundboard y pueda hacer un poco más de daño elemental a todas las unidades enemigas. Tenemos ya por último banda al ilusionista, al Joker. Esta unidad no me acuerdo si es del anime de Fire Force. Pero ya también tiene tiempo que salió dentro del banner Z. Tenemos un daño inicial a nivel 175 de 12.400. Rango de 40 atacando cada 5 segundos. Con una O en cono. El rango está súper cortito. Pero sus mejoras siguen siendo bastante económicas. Con un encantamiento de oscuridad. Pues sí podrías utilizarlo para raids. Pero siento que sus estadísticas tampoco son tan buenas. Lo interesante es que se hace híbrido en su última mejora que es de 15.000. Está muy económica la unidad. Teniendo un daño de 874.000 ya maxiado. Rango de 70 atacando cada 5 segundos aéreos y terrestres. La tropa no está haciendo ninguna especie de daño elemental banda. Solamente es la unidad atacando. 874.000 no se me hace tanto daño. Pero eso sí como puedes colocar varios de esta unidad. A lo mejor te podría servir. En caso de que no tengas mejores unidades 6 estrellas o ningún 7. Pues sí que lo podrías utilizar de reemplazo para una que otra partida. Vamos a irle dando los buffs de una vez. Yo creo que ya maxiados simplemente les voy a dar un buff con iWatch. Bueno como para simplificar un poco las cosas. iWatch bufea a todas las unidades en un 300%. Al parecer hay una unidad más que me faltó. Que es el Gai Sensei 6 estrellas. No lo vi por ahí en la lista. Bueno ya lo tengo por acá. Lo malo de esta unidad es que para probarlo realmente. Como debe de ser su daño total. Pues se necesitaría llevar a un infinito. Sobre todo porque es de las unidades que tienen reing. O sea de las unidades que mejoran su daño por oleada. Así que para sacarle su máximo provecho banda pues llévenselo un infinito. Pruébenlo y vean que tanto daño pueden llegar a hacer con esta tropa. Se supone que empezamos al nivel 175 con daño de 20.600. No puedo ver realmente cuánto rango tiene. Ya que aquí aparece lo que estás ganando por oleada. No aparece su rango. Pero me imagino que es como un rango de 70. Un rango de 60 por ahí más o menos. Igual no está tan mal. Ya yéndolo mejorando. Sus primeras mejoras sí están muy baratas. Lo malo de esta unidad es que así como va ganando daño por oleada. Bueno también le va a ir haciendo daño a tu base. Cada vez que pase una oleada dentro de una partida. Vas a ver que tu base va perdiendo vida. Y precisamente es lo que hace este Gaensensei. Gana daño por oleada. Pero te va quitando vida en la base. Tenemos una OE circular. Hasta este momento muy pequeño. Siento que no le ayuda mucho a defender a varias unidades. Pero hasta esta penúltima mejora. Tenemos un daño de 1.51 millones. No sé de cuánto sea el rango. Otra vez especificando que aquí no me dicen las estadísticas. Cuánto de rango tiene realmente. Pero se supone que hasta este momento. Estamos ganando 12.800 de daño por oleada. No es tanto. Aunque todavía tenemos otra mejora que supera los 614.000 de dinero. Ya en esa mejora que es la penúltima. Tenemos un daño de 2.2 millones. No creo que te lo puedas llevar a raids. Sobre todo si no tienes una unidad que le esté dando vida a tu base. Más que nada porque esta unidad te va a eliminar antes de que termines la partida. Ya estamos hablando de que puede llegar a dejar con 0 de vida en tu base. Pues obviamente si tu base llega a 0. Pierdes la partida banda. Así que no lo recomiendo. Si no tienes una unidad. Que precisamente le esté dando vida a la base. En cada oleada. O que llegue a un punto en el que le dé mucha vida. Como por ejemplo la habilidad que tiene Bu 7. Que te da como 5 billones de vida. También la habilidad que tiene Pain 7. Uno de sus clones. También tiene para darle vida a tu base. En la última mejora que supera el 1.1 millones. Lo vamos a dejar con un daño total de 3.54 millones. Supongo que el rango supera los 100. Si no me equivoco. Tal vez incluso 110. Atacando cada 7 segundos. Ahora ganando 335.000 de daño cada oleada. Y igual el AOE circular se quedó súper pequeño. Recuerda que esta unidad tenía una AOE circular grande. Pero creo que lo confundí con Obito. No lo sé. A lo mejor ahí se lo cambiaron. De cierta forma siento que la unidad no tuvo ningún buff. Ni ninguna especie de cambio muy drástico. En esta actualización. Sería más que nada. Yo creo que irlo probando en un infinito. Pues para ver qué tanto daño podría llegar a hacer. Igual no creo que haga tanto. Digo 3.54 millones a nivel 135. Si le damos el buff con Nightwatch. Pues tal vez llegue a pasar los 14 millones. Sí. 14.1 millones de daño. Está ganando 335.000 por oleada. Pues yo creo que llegarías a ser unos 25 millones máximo banda. Tal vez 30. Si puedes colocar los 8 Gaisensees en el mapa. Te estarías gastando 1.6 millones en cada uno. Poquito más de 1.6 millones en cada uno. Yo creo que todavía vale la pena más un Broly. Incluso un Gohan 7. Ya que son ambas unidades que están recibiendo este poder del Reigin. El daño por oleada banda. Pero igual ahí les dejo la información. Ya estando máxima las unidades. Sí empezamos con el Elite Warrior. Con el Rider. Vamos a dejar con un daño de 14 millones. Bueno. Un 6 estrellas que tiene 14 millones de daño. No es poco. Colocando los 8 unidades. Podrías hacer bastante ruido en un infinito. No está tan caro. Pero yo optaría mejor por un 7 estrellas. Más que nada por lo que nos costó maxearlo. Por otro lado. El Thor 6 estrellas. Lo dejamos con un daño de 15.4 millones. Rango de 108. Atacando cada 7 segundos. Las 2 unidades siendo full a ole. En este caso Thor teniendo más rango. Y un poquito más de daño. Yo siento que ahí sí le ganó. Un poquito. Al Rider. Ya nada más cambiaría un poco su encantamiento. Pero pues como es para infinito. Realmente el encantamiento no nos importa. El Vegeta Blue. Ahora tiene un daño de 21.9 millones. No es poco realmente su daño. Pero para ser un 7 estrellas. Yo esperaba muchísimo más. Lo interesante de este Vegeta. Es que sí se pueden colocar los 8 en el mapa. Así que siendo full a ole. Con un rango de 120. Podrías defender bastante bien. En casi todos los infinitos. No sé si puede servir para el torneo. No sé si este Vegeta. Está nerfeado o baneado en el torneo. Hay muchas unidades que no puedes utilizar. Pero al ser full a ole. Se utiliza mucho por allá. Ya que haces más daño. Al atacar a todos los enemigos en el mapa. El Baby Vegeta. Que es de los que más me interesaba. En este momento. Está haciendo 50.3 millones de daño. O sea fíjate. Te está haciendo más daño que el Vegeta Blue. Eso sí. El problema con este. Es que es el doble de caro. O sea si el Vegeta Blue. Nos costó 2 millones de daño. Mejorarlo. Este cuesta más de 3 millones. Tenerlo en el mapa. De ambos puedes colocar 8 unidades. 50.3 millones está muy bien. Un rango de 168.1. Básicamente abarcas todo el mapa. Con un AOE circular bastante grande. Lo interesante de esta tropa banda. Es que al parecer. Regresó al meta. Al ser uno de los mejores 6 estrellas. Dentro del juego. Ya vieron ahí su precio. Ahí ustedes verían. Si lo van a utilizar. Si van a maxear los 8. Yo siento que en un infinito. Fácilmente se puede. Y por su daño. A lo mejor. Si convendría evolucionarlo. Bueno más que nada. Lo tardado que es tener. Los 4 Baby Vegetta. 6 estrellas. Que salen en el Mander Z. Y evolucionarlo hasta su forma 3. Si seguimos con el Kaneki. 6 estrellas. Tenemos un daño total. De 12.3 millones. Rango de 120. Atacando cada 7 segundos. Solamente te resta. Haciendo daño elemental. De igual forma del Kaneki. Puedes colocar. Varias copias del mismo. Lo mismo bandita. Para infinito. Hay unidades muchísimo mejores. Pero 12.3 millones. Con sangrado. No es poco. Realmente está muy bien. Siento que se compara mucho. A lo que era el daño. De Yutaro 6 estrellas. Y a algunas otras unidades. Que están en el Mander Z. Yo creo que incluso. Ganándole un poco a Alucard. No recuerdo si Alucard 6. También tenía una mejora. Para infinito. En este caso Kaneki. Pues sí que podría servir. Para nuevos jugadores. En caso de que no tengas. Un 7 estrellas. Con daño elemental. Como por ejemplo. Zoro 7. Que es el mejor daño elemental. Dentro del juego. Al menos ensangrado. Si nos vamos por el. John Joe Serious. Nos damos cuenta. De que realmente la unidad. Se quedó en buenas estadísticas. 6.91 millones de daño. Con rango 132. O sea la unidad es malísima. Entiendo que para el dinero. Que gastamos. Que son un poquito más de 300 mil. Pues no le podrían poner tanto daño. Pero pues mínimo. Que hiciera los 10 millones. O algo así ¿no? Digo si una unidad de Stardust. No cualquiera la tiene. No cualquiera la puede conseguir. Muchos no tenemos suerte. En el banner de Stardust. Pero ya en caso de que lo tengas. Bandita. Pues esas serían sus stats. Solamente puedes tener un John Joe. En el mapa. Lo único interesante. Sería que. Se mantiene con su quemadura solar. Y a por último bandita. El Joker. Con daño total de 3.49 millones. Rango 84. Atacando cada 5 segundos. Unidad totalmente para Raids. No es para infinito. No es para el torneo. Es solamente para Raids. Tal vez para la torre. Digo no es tan lento. Cada 5 segundos está muy bien. Tiene poco rango. Pero pues casi 3 millones y medio. Además de que puedes colocar los 8. Y están atacando. Tanto aéreos como terrestres. Yo creo que es una unidad. Que si valdría la pena utilizarlo. En caso de que no tuvieras una mejor tropa. Y esos serían básicamente. Todos los buffs banda. Que agregaron en este juego. Perdón si me tardé un poco. En traer este video. Realmente no he estado muy activo en internet. Pero pues por aquí andamos. Traiéndoles la información. Dejen en los comentarios por favor. Que les parece. Que estén agregando estos buffs. En cada update. A mi por mi parte. Me da mucho gusto. Que hayan buffeado Baby Vegeta. Yo lo estaba esperando. Desde los primeros buffs que dieron. Cuando buffearon a Mijau. Cuando buffearon a Goku Blue. Bueno dije. Ya nada más falta Baby Vegeta. Para que vuelva el trío dinámico. Al menos eran mis 3 unidades aéreas favoritas. Y ya volvió a ser. De los mejores 6 estrellas. Dentro del juego. Por otra parte los demás. Pues no me sorprenden tanto. Tal vez Vegeta Blue. Lo esté utilizando. En la nueva raid de San Valentín. No lo sé. Y ahora que Raider. Pues tiene ese daño más o menos bueno. Ya me dieron ganas de sacarlo. Del banner Z. De igual forma. Ahí les dejo el dato. Muchísimas gracias por ver el videíto. No se olviden de darle like. Suscríbanse. Y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. ¡Suscríbete!